Hola, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Yasu, el día de hoy vamos a estar haciendo una zanahoria bebé Como ven está chiquita, a mi me gustó el concepto, vi un sacapuntas o creo que un sacapuntas o algo así Lo vi en aliexpress en forma de zanahoria y dije, ay que bonita, entonces decidí tejer uno Y si, por eso traigo una zanahoria wey Y bueno, antes de empezar les recuerdo que se pueden suscribir al canal y se activan la campanita Youtube les avisa cada que suba un nuevo video También acuérdense de seguirme en mis otras redes sociales y en mi segundo canal Que lo tengo un poco abandonado pero ya estoy en proceso de edición así que pronto les subo ese video Y ahora sí, vamonos con los materiales y todo lo necesario para hacer esta pequeña zanahoria Como todos los demás ya saben, esto lo pueden usar de llave tú si quieres Bien, vamos a estar utilizando estambre en color naranja y en color verde También nuestro gancho, tijeras, aguja de caneva, delkron y alquileres que pues es para el armado de la pequeña zanahoria En mi caso estoy utilizando estambre de la marca La Abuelita por si le sirve de algo pues ese es el que tengo Así que ahora sí, ya con materiales y todo en la mano vamos a pasar al tutorial Ok, vamos a iniciar a hacer el cuerpo o la base de la zanahoria con un anillo mágico de 6 puntos en color naranja Ok, entonces vamos primero haciendo cada punto de nuestro anillo Ahí van Cuéntenme bien, vamos 3, 4, 5 y 6 Ok, después sacamos dedito y vamos a pasar el loma chiquito, lo jalamos y cerramos ese anillo Ahora para la siguiente vuelta vamos a estar haciendo aumentos por todos los puntos que tenemos Ok, entonces para hacer el aumento ya saben es hacer 2 puntos medios, 2 puntos bajos dentro del mismo punto que tenemos Del anterior vuelta o en este caso del anillo Entonces al finalizar les deberían de quedar 12 puntos Ya que tenemos eso vamos a estar haciendo un punto y un aumento por la vuelta Aquí vamos con un punto, el que sigue vendría haciendo un aumento Después volveremos a hacer lo mismo haciendo un punto y otra vez aumento hasta que terminemos esta vuelta Bien, ahora para la siguiente vamos a estar haciendo 2 puntos y un aumento por la vuelta Ahí va 1, van 2 y ahora toca el aumento Y de esta misma forma vamos a repetir hasta que terminemos la vuelta Acuérdense de poner ese gancho para saber donde inicia y donde termina cada vuelta, ok? Ahora ya que terminamos eso vamos a estar haciendo 3 puntos y un aumento Ahí va 1, 2 y 3 Ahora toca el aumento Aquí va Y listo, ahora los siguientes vamos a estar haciendo 3 vueltas de puntos medios En este caso solo necesitamos seguir los puntos que ya tenemos de la vuelta anterior Y vamos a ir haciendo 1 en cada punto que tenemos anterior, ok? Perdón, ni hago bolas Pero sí, en cada puntito vamos a ir haciendo otro Ya que acabamos esas 3 vueltas les va a quedar como una mini canastita chiquita Entonces después de eso vamos a estar haciendo 3 puntos y una disminución Ok, aquí van 2 Aquí se me zafó, pues vamos de nuevo Y ahora la disminución lo vamos a hacer tomando los 2 siguientes puntos Como yo te dejo del revés entonces sería de la parte de afuera y los uniremos Así nos vamos hasta terminar Y vamos a hacer esta vez 3 vueltas en puntos medios otra vez Entonces así como hicimos la vez anterior pues nada más vamos a seguir los puntos que ya tenemos Y haciendo 1 a 1 Ok, ahí vamos Ya que tenemos eso vamos a estar haciendo 2 puntos y una disminución por la vuelta Vamos con 1 Ahí yo con cuidadito porque pues no sé por alguna razón se me apretó más el tejido Entonces pues me empezó a costar más trabajo meter el ganchito Pero no importa, igual se puede Vamos a hacer la disminución Y después continuamos haciendo lo mismo 2 puntos y disminución Ahora para la siguiente vuelta vamos a estar haciendo un punto y una disminución Aquí vamos con nuestro primer puntito Ponemos el ganchito y toca la disminución Las disminuciones siempre son iguales así que no se preocupen Y otra vez punto y disminución Ya que terminamos vamos con una vuelta de puntos medios Ahí va otra vez vamos a seguir los puntos de la vuelta anterior Ya saben 1 a 1 aquí no hay pierde Y ya que terminamos vamos a cerrar A rellenar y dejarlo para coser Aquí yo cierro haciendo un punto deslizado Y una cadenita Después vamos a rellenar y a coser ese centro Ok, aquí para terminar de cerrar Vamos a agarrar nuestra aguja de caneva Y vamos a hacer unas pequeñas puntadas alrededor Así como si fuéramos en zig zag Y ya que terminamos vamos a jalar fuerte fuerte Y le haremos unas últimas puntadas Para que no se vuelva a abrir ese huequito Ahora para sus hojitas vamos a hacer 3 de la misma forma Ok, iniciamos con un anillo méxico de 5 puntos Ya saben en color verde Después vamos a estar haciendo un punto y un aumento por la vuelta Entonces al finalizar esta vuelta Les deberían de quedar 7 puntos Ok Aquí va el aumento Y como ven está chiquito Entonces puede que les cueste un poquito de trabajo Pero no pasa nada Así se puede Ahora ya que tenemos eso Vamos a estar haciendo 3 vueltas de puntos medios Ok, ahí nos vamos Con cuidadito Ahí miren que se me atora Que no pasa Pues lo vuelvo a poner y a jalar No pasa nada Ya que terminamos Vamos a hacer un punto y una disminución Por la vuelta Aquí va el punto La disminución Pues igual Tomamos los dos siguientes Pero puede que les cueste un poquito Porque está chiquitito Aquí a mí yo no le había atinado Y otra vez volví a pasar Ven, ahí ahora sí le atiné Lo jalamos Y así seguimos Y ahora ya que tenemos todo eso Vamos a cerrar Y a dejar hilo para coser Acuérdense que yo hice 3 hojitas Si ustedes quieren pueden hacerle más hojitas Pero a mí me gustó así Entonces ya que tengo sus 3 hojitas Se los voy a poner con los alfileres Donde quiero que queden En este caso en la parte más gordita Que es la parte de arriba Y ahora con nuestra aguja de caneva Vamos a ir cosiendo uno a uno Yo le quité las dos de los lados Y voy a empezar por la del centro Ok, entonces con cuidadito Donde se vayan a picar Ahí vamos pasando la aguja Por el lado naranjita Y después por el verde Así por la orillita Lo más pegadito que se pueda Aquí miren que se me pone rejero Puso otra vez Y así queda mi zanahoria pequeñita Como ven estuvo súper fácil de hacer O eso creo yo No sé, ustedes díganme Si se les hizo fácil o no Y eso sería todo por el video de hoy Espero les haya gustado Y les haya servido Si fue así No olviden dejarme su like Suscríbanse por favor al canal Y compartan este video Para que pueda llegar a más personitas Cualquier cosita Ya saben Tienen mis otras redes sociales Y mi segundo canal Por ahí me pueden ir a hablar Darme sugerencias Cualquier cosita Que ustedes quieran poner O pueden ponerlo Aquí abajito En comentarios Igual yo estoy al pendiente A veces no me avisa YouTube Pero pues cuando me meto Reviso si hay nuevos comentarios Y cositas así Para irles contestando Y ahora sí Cualquier cosita Ya saben Nos vemos en un siguiente video Déjenme sus recomendaciones Que estoy tomando nota de todos ¿Ok? Cuídense mucho Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!